La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Yo creo que casi todos los profesionales que hemos nacido detrás de una confradía de niños y así progresivamente hasta empezamos a meternos debajo, no conseguimos la semana santa sino solos. La Semana Santa sevillana, y en general, la de una gran parte de los pueblos y ciudades andaluzas, sería impensable sin la existencia de costaleros. Desde que a finales del siglo XVI o comienzos del XVII aparecen los pasos con escenas de la pasión que recorren las calles, los costaleros han sido activos protagonistas de la gran fiesta anual de Sevilla. La conducción humana de los pasos es esencial en la celebración por responder a dos de las características más profundas de la cultura andaluza. Su antropocentrismo, o tendencia a ponerlo todo a nivel y dimensión humana, y su fuerte carga emocional, la importancia de los elementos sensitivos. El trabajo de costalero, pues, es imprescindible para hacer posible una estética única, para dar respuesta a una sensibilidad que surge de una cultura específica, la cultura andaluza. La profesión mía ha sido la carrera de carga, en el caderno de goles. Ahora mismo estoy jubilado, pero siempre, en toda la vida de Dios, he trabajado en el puerto de Sevilla. Mi profesión trabajaba en la arena, en el río. Mi profesión trabajaba en la arena, en el río. Los costaleros han pertenecido siempre a la clase proletaria sevillana. Ser costalero ha sido durante siglos un oficio desempeñado siete días al año, por muchos de los que diariamente se dedicaban a la tarea de carga y descarga de los barcos en el muelle, o en otras actividades donde la fuerza física era elemento importante. Los costaleros han sido y son activos protagonistas de la fiesta, pero también, hasta no hace mucho, ignorados, molestos e incluso despreciados protagonistas. La cuadrilla que yo tenía fue una cuadrilla que yo organizé, que preparé, y no era del puerto. Había algunas personas que trabajaban en el puerto, pero eso era una cuadrilla distinta, era una cuadrilla de costaleros. La cuadrilla, término venido del muelle, es el conjunto de hombres que sacan los pasos de una cofradía y que trabajan a las órdenes de un capatá. Cada cuadrilla tiene su cuartel general, casi siempre una taberna de un barrio popular. A él acuden, cuando termina la Navidad, los aspirantes a nuevos costaleros, o los que no pertenecen a ninguna cuadrilla para apuntarse. El cuartel general era también, y todavía lo es hoy, un lugar de encuentro durante todo el año para el capatá y sus hombres de confianza. Prácticamente ningún nazareno durante la procesión, ningún hermano durante el resto del año, se relaciona con los costaleros asalariados. El único interlocutor de la cofradía es el capatá. Llega la primavera. En Andalucía, con la primera floración, con el despertar de la naturaleza, se celebra el triunfo de la vida sobre la muerte, y tiene lugar la gran fiesta de la primavera, la Semana Santa. Ya llegó la primavera. Lo dice la mariposa, que apuntó por mi costal. Lo dice el niño, que ahora juega, junto a la puerta de la fracuera. Lo dice el aire, lo dices tú, con esos ojos llenos de luz. José Peiré afirmaba que el drama de la pasión es en la sensibilidad sevillana inseparable de la alegría de la primavera. Una de las locuras que más sorprenden al forastero, sobre todo si es casi culto y de perfil urbano, es la que alrededor de la luna que cambia el invierno en primavera, emprendemos cada año por la Semana Santa, cuando el azahar revive de aromas y los pulsos aligeran el rumbo del deseo. Esta peculiar celebración de la Semana Santa es algo que sólo puede explicarse a partir de la propia cultura andaluza. Es un fenómeno donde las sensaciones predominan fuertemente sobre las ideas y las creencias. Es esta una de las razones por las que, aunque responden en sus orígenes a unas mismas creencias explícitas y a unos mismos objetivos religiosos, las Semanas Santas andaluzas muy poco tienen que ver con las de Castilla. Y es que no sólo la cultura andaluza es una cultura específica propia de un pueblo diferenciado, distinta, por tanto, a la cultura castellana y a las del norte de la península, sino que la propia naturaleza es aquí, a finales de marzo y a comienzos de abril, también distinta, porque ya ha renacido en el campo, en el aire, en los naranjos de las calles, en los ojos y en la sangre. Por eso, a pesar de todos los intentos de oficialización eclesiástica y política, la Semana Santa sigue viva y popular, y sigue siendo, antes que nada, la gran fiesta de los sentidos. Los pasos están ya preparados en las iglesias. Los nazarenos se disponen ya a ocupar sus puestos en las largas filas y los costaleros se reúnen para la igualá. Antes de marchar a la iglesia respectiva, el capataz realiza la igualá. Todo buen capataz ha de saber igualar bien a los componentes de su cuadrilla. La igualá se realiza cada tarde y consiste en elegir a quienes han de formar cada una de las filas bajo las trabajaderas de los pasos. La selección ha de hacerse según estatura. Los más altos, las filas de delante, y los más bajos, detrás. Pero midiendo no de los pies a la cabeza, sino desde los pies a la cruz de la cerviz, es decir, a la vértebra del cuello sobre la que ha de descansar el peso. Si se iguala bien, las toneladas de arte y riqueza que componen un paso sevillano irán bien repartidas, y éste se paseará bien en la calle. Si hay algún error en la igualación, el paso dará demasiada leña. No lucirá plenamente en el desfile profesional. El capataz y la cuadrilla serán objeto de crítica no sólo por la hermandad que les paga, cuyo contrato podrán perder, sino también por las otras cuadrillas más o menos rivales. ¡Ruebe primero! ¡Ay! ¡Poné uno cuarto! ¡Poné uno cuarto! ¡Poné uno! ¡Poné uno primero! ¡Poné uno primero! ¡Poné uno segundo! ¡Poné uno primero! ¡Poné uno segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo las andas de los pasos, quienes con su esfuerzo solidario imprimen a la pesada carga la trayectoria de un juego danzante con las músicas, alegremente magnificado por el coro de los espectadores. Sienten la potestad de ser artistas de un pueblo, capaces de convocar al baile y ejecutarlo en olor de gozosas multitudes vibrantes al mismo son y al mismo fuego. En el fondo de la conciencia de Andalucía se ha refugiado el orgullo de vivir, que por suprema y única ley reconoce la adoración a la armonía, el amor al ritmo. Aplausos 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 2 a a a a a Las imágenes en la Semana Santa sevillana tienen que aparecer con latido y ritmo vano. Para ser reales solo le falta hablar, porque caminar sí caminan, por obra y esfuerzo de los costaleros. La izquierda alante, bueno, bueno, vámonos al frente, la izquierda alante, la de la Semana, vamos a ver esos costaleros buenos, vamos a verlos ellos, vamos a demostrar que somos capaces de hacer. La tragedia se hizo arte y habita cada primavera entre nosotros. ¡Duro con el malante! ¡Duro con la mierma! ¡Duro con estos hombres buenos! ¡Duro con la mierma! ¡Duro con los valientes! ¡Duro con la artícula! ¡Duro con los soldados! ¡Duro con los bombos! ¡Duro con los malantes! ¡Duro con estos hombres buenos! ¡Duro con los monjes! ¡Duro con los valientes! ¡Duro con el malante! ¡Duro con los soldados! De esta manera, y de año en año, los andaluces tienen su fiesta de exaltación a la vida y utilizan la muerte como elemento mágico, precisamente para huir de ella. Con esto no hacen sino continuar una ancestral tradición perdida en la noche de los tiempos, cuando vino al mundo Jesús de Nazaret, y en Gades vivían los únicos hombres sobre la tierra que cantaban himnos a la muerte. ¡Gracias! Cargadores, hombres recios del pueblo llano, proletarios, que no conocen muchas veces cuál es la imagen concreta para la que arrancan con su trabajo, ovaciones, emociones o rezos. Asalariados a quienes, como a todos los buenos trabajadores andaluces, en no importa qué tarea, les gusta cumplir, hacer bien su trabajo y que ello les sea reconocido. Sin temor a errar, puede afirmarse que muchos costaleros sienten verdadera afición por su trabajo, además de venirle muy bien las pesetas cobradas para la casi siempre maltrecha economía. Si yo cobré, digo, dejadad dinero para el año que viene, no me meto. El año que viene, se matí un tambor, al año siguiente se matí un tambor, y el tambor ese no me va a comprar día. Desde chiquitito, cuando mi padre, que era costalero de toda la vida, pues yo iba a llevarle las meriendas, iba a llevarle sus cosas, y desde entonces la afición esa me envolvía, y esto es un veneno que tenemos todos los costaleros de Sevilla. Porque me gustaba, y siempre me ha gustado toda la vida de Dios, meterme acá abajo un paso. ¿Sabes? Desde un sitio, pues a mí no me ha gustado mucho tiempo hasta el día. Porque si hay gente ya no me ha gustado que no me hagan la vida. Trabajadores asalariados, solidarios en el esfuerzo y en el apoyo mutuo, no pocas veces se ha dejado vacío el puesto del compañero enfermo, o recién fallecido, para que el sobre de la paga, al final de la semana, no faltara a su familia. Aunque para ello tuvieran que repartirse entre todos, sin otra contrapartida, los kilos de más que correspondía cargar al ausente. Estoy ahí con mi cuadrillo, que son mis amigos, de un año, de otro, porque ahí dentro, debajo de la cofradía, existe un mundo muy distinto, muy maravilloso, que eso lo llevamos nosotros. Un cariño, un cariño, ahí se ve llanto, risa, alegría, pena, gloria, ahí se ve todo. Y cuando la cofradía se ve un foto y lo fuamos todos. Hombre, en cada paso se siente una cosa muy honda. Más que, no sé si es validad, no sé si es, pues, jamón, si es hacer una cosa que no va a ser en ese momento. Hay mucha gente que la están haciendo, y eso es una cosa que se siente, en fin, que se siente, y que va uno muy satisfecho de hacer, de hacer. El mundo de debajo de los pasos, el de la gente de abajo, y el mundo de las hermandades, han sido tradicionalmente dos mundos mutuamente desconocidos, ignorados e incluso en tensión, potencialmente hostiles. En los años 60 comenzaron los problemas. La mecanización de muchos trabajos, hasta entonces basados en la fuerza física, así como las crecientes exigencias económicas de la escuadrilla, desembocaron en una cierta crisis. En 1973 se produce algo que nunca había ocurrido ni era considerado posible. La sustitución, bajo un paso, de los costaleros profesionales por jóvenes de la propia cofradía. Los escasos intentos anteriores de alguna hermandad, de las más serias, en el siglo pasado, y a comienzo de los años 30 de éste, para hacer desaparecer a los costaleros, sustituyéndolo por artilugios mecánicos, habían constituido un estrepitoso fracaso ante la oposición cerrada de los sevillanos. En el año 1973, los costaleros profesionales comenzaron a ser sustituidos, y ahora la mayoría de los pasos son llevados ya por hermanos costaleros. El cambio, además de suponer un ahorro económico para las cofradías, ha tenido otras varias consecuencias. Se ha transformado en parte el propio código de comportamiento. Los costaleros profesionales, cada vez más reducidos en números, piel curtida, proletarios, eran, y los que quedan aún, son protagonistas de la fiesta popular de la Semana Santa sevillana, pero extraños a su vertiente religiosa. No podían tener rostro. Cuando salían del paso, para dar entrada al relevo, o por simple agotamiento, habían de fumarse rápidamente. Ahora, los hermanos costaleros, en muchas hermandades, van orgullosos, junto a sus amigos o sus novias, cerca del paso en los intervalos de descanso. Son ya protagonistas con rostro, a veces, hijos de buenas familias. Los trabajadores de las cuadrillas sevillanas de costaleros, han sido hoy, casi totalmente reemplazados, en un oficio, que para la mayoría de ellos, es ya solo, un recuerdo nostálgico, que avivan en vísperas de la primavera, en sus antiguos cuarteles generales. La cobradía sevillana, hay que trabajarla con amor propio. Aquel que no trabaje, la cobradía con amor propio, no es costalero, aunque vayamos a cobrar. Hoy en día, lo trabajan también los chavales. Son buenos, hay malillos, hay de todas las costuras, pero, ahora, el produccional, siempre, tiene que ser mejor. Porque lo llevamos en la sangre, lo llevamos, en personas que somos, trabajadores. Nosotros nos sacamos a siete cofradías, y no hemos tenido nada de nada, de, como que no tiene nada que ver. Nosotros hemos gastado mucha amargura. Un momento, usted ha llevado, usted ha llevado alguna vez, detrás de ustedes, alguna vez, nunca en la vida. No tiene que ver eso. Eso es lo principal de nosotros. Porque ahí lo único que ocurría, que había quien venía debajo, con diez horas de trabajo. Uno que da muchos calambres, porque ahora estos niños son, parece que son de la compañía, se veía electricidad. Le damos ese calambre, que yo no sé, a mí en treinta años, no me han dado un calambre todavía, pero estos niños dan muchos calambres, que salen del paso cojeando, cosa lógica de los chiquillos, nosotros vemos un trabajo, menos yo, he trabajado, mueren, y viejos franías en la semana. Ahora, como hoy se dice, que los hermanos costaleros, sacan su hermandad, porque la sienten, porque son hermanos, porque son fervorosos de su hermandad, entonces, claro, a mí no hay quien me haga decir, si saque a otra hermandad, también refiero que no sea de otra hermandad. No. Por supuesto que no. Nosotros no concedimos la Semana Santa, sin nosotros ir debajo de los pasos, eso es lo primero. Con todo, lo que no podrá sustituirse, o la Semana Santa de Sevilla dejará de ser lo que es, son los costaleros, bien sean profesionales, aficionados, o aficionados semiprofesionalizados, como ya está empezando a ocurrir. Sin ellos, no sería posible la fiesta popular y barroca de la Semana Santa sevillana. Y cuando suenan los aplausos, las palmas de las mujeres, hombres y niños del pueblo, suenan, no hay que confundirse, en premio al trabajo de los trabajadores máximos de la Semana Santa, los costaleros. Esos aplausos nunca surgirán, o serán puro esnovismo calculado, de la Semilla oficial, de la Semilla aristocrática, de la Semilla de los poderosos, de viejo o nuevo cuño, que utilizan la gran fiesta de la ciudad, como escaparate de vanidades, o catapulta de intereses económicos o políticos. La Semilla, la Andalucía de siempre, va encarnada en los hermanos mayores, en los mayordomos, los cura y las autoridades, que con sus varas de plata presiden las cofradías, o las presencian en los sillones. La Semilla del Yunque y el trabajo, se simboliza sobre todo, en el esfuerzo unido allá abajo, bajo el peso de las trabajaderas. El esfuerzo que hace posible cada año, el milagro de levantar, a la misma primavera, a la vida que resucita en los naranjos, el aire y la sangre. Así demostramos la falacia de nuestra insolidaridad, propagada por quienes deseñan el valor de nuestro sentimiento colectivo. Así enseñamos al mundo como 30 o 50 andaluces, juntos por la espalda, sin masoquismo y sin vergüenza, son capaces de caminar a un mismo ritmo, acompasado por una sola voz, exacto de precisas y preciosas maniobras, inútil del todo en la producción de plusvalías, útil por el regusto de hacerlo bien, de mecer con gracia los pesados tronos, la plata y el oro de nuestra esperanza, ansiosa siempre en la búsqueda de una singular armonía, la que vive en la arcadia de nuestro ensueño, utopía de flores y trabajos bañados por el sudor de la satisfacción cumplida. ¡Gracias! ¡Gracias!